CINTHIA CLIDBORRE VELA QUE INTENTÓ QUITARSE LA VIDA CUANDO ERA ESPOSA DE JORGE ANTOLÍN POR ESTA RAZÓN CINTHIA CLIDBORRE VELA QUE INTENTÓ QUITARSE LA VIDA CUANDO ERA ESPOSA DEL TAMBIÉN ACTOR JORGE ANTOLÍN POR ESTA GRAVE RAZÓN CIUDAD DE MÉXICO Actualmente CINTHIA CLIDBORRE es una de las actrices más reconocidas en la televisión, sobre todo por sus papeles como villana. No obstante, la famosa también es conocida por sus historias de vida y sus relaciones amorosas, una de las que más ha llamado la atención recientemente es una fuerte declaración que hizo sobre su vida personal y su pasado. Y es que CINTHIA CLIDBORRE VELA CONFESÓ QUE INTENTÓ QUITARSE LA VIDA DESPUÉS DE QUE DESCUBRIERA QUE SU PRIMER ESPOSO, EL TAMBIÉN ACTOR, JORGE ANTOLÍN, ERA HOMOSEXUAL. Durante una reciente entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda donde CINTHIA CLIDBORRE recordó que su primer matrimonio fue uno de los periodos más difíciles de su vida personal, comenzó hablando de que su relación con JORGE ANTOLÍN comenzó por la presión de su madre, que consideraba que el actor era el hombre indicado para ella, ya que se parecía al padre de la actriz. CINTHIA CLIDBORRE recordó que ella tenía apenas 22 años y JORGE ANTOLÍN 28, cuando comenzaron su relación, y ya que ambos comenzaban a figurar en el mundo de las telenovelas, el actor decidió casarse para tener más visibilidad en los medios de comunicación, y para que echaran como una mujer de la vida fácil, por haber tenido algunas relaciones antes de él. La famosa señaló que no había pasado ni una semana de su matrimonio cuando el también conductor ya quería separarse, ya que contó que el actor la encerraba por dos situaciones, la primera era porque no quería que descubriera sus infidelidades con otros hombres, y porque no quería que destacara más que él en la industria del entretenimiento. La querida villana de telenovelas dijo que, aunque su matrimonio con el hombre, le causó un gran daño psicológico, y calificó este episodio de su vida como un auténtico infierno, ya que confesó que por todo lo vivido intentó suicidarse, y tomó un frasco completo de 100 pastillas, pero, por fortuna, no logró su cometido, aunque señaló que después de este momento la depresión fue aún más fuerte. Finalmente Cynthia Clitwood dijo que su madre fue quien la animó a recibir atención psicológica para sacar de su vida al actor, y dijo que años después encontrar y que Jorge Antolin, aprovechó para burlarse de su relación fallida con Francisco Gatorno, pero la actriz señaló que esta experiencia le sirvió para confirmar que ya no ejercía ningún tipo de presión sobre su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!